¿Cómo están? Muy buenas noches a los 96 años y apenas unos días de cumplir los 97. Murió esta semana en su amada casa de Coral Gables y rodeada de sus seres queridos, Delia Fial. Mujer fuerte de principios, cubana de nacimiento, venezolana de adopción y universal por todos sus logros. Fue la precursora de este género en Cuba y en Venezuela que se extendió como la pólvora rompiendo las barreras culturales y acercando las orillas. Países como el mío, como España, se asomaron a su mundo rosa a través de los ojos de grandes intérpretes como Lupita Ferrer, Janer Rodríguez, Carlos Mata, que cada tarde paralizaban países a la hora de Cristal, Leonela, El Privilegio de Amar o Esmeralda. Aún recuerdo a mi madre esperando como Agua de Mayo, esa primera telenovela que aún al día de hoy está en la mente y en el corazón de muchos de nosotros. Creadora de historias con final feliz, cada una de sus telenovelas mostraba un mundo real de brechas sociales, de superación humana y de injusticias, de retos y de esperanzas. Historias que conmovían hasta el llanto y en las que siempre triunfaba el amor. Y quizá porque retrataban los sentimientos la propia vida. Es que el público se identificaba con cada una de sus historias como pedacitos de la suya propia, esperando incluso un desenlace como brújula que le marcara su propio rumbo. Desilusionada con lo que ella misma llamó la destrucción del género por guionistas que prefirieron convertir las telenovelas en narconovelas, anteponiendo la violencia, el narcotráfico, a los sentimientos, siempre criticó que estas norias convirtieron a villanos en héroes televisivos. Reina indiscutible de los ratings de ayer y de hoy, Delia Fiallo nos ha dejado, pero su estela de éxitos acompañarán por siempre su nombre y el de muchos de los intérpretes que durante tantas producciones formaron parte de su maravilloso mundo y del nuestro, y que hoy nos acompañan. El espejo se ilumina con la presencia de Lupita Ferrer, Janer Rodríguez, Carlos Mata y Arnaldo Limansky. Comenzamos. Delia Fiallo se convirtió en una de las escritoras dramáticas más importantes de la televisión latinoamericana en la década de los 80, especialmente en Venezuela, donde encontró la oportunidad de hacer públicas sus historias. La autora cubana realizó telenovelas como Leonela, Miedo al amor, Cristal, María del mar, Rafaela, entre otras, que la hicieron merecedora de reconocimiento en otras latitudes. Uno de sus guiones más importantes y que marcó un antes y un después en la carrera de Delia, fue la adaptación que hizo de su historia peregrina, la cual tituló Casandra, y se estrenó en 1992 con Corayma Torres y Osvaldo Ríos en los papeles protagónicos. Dicha producción es actualmente considerada una de las cinco novelas más influyentes de la historia, debido a su difusión en más de 180 países, por lo que fue traducida a más de 20 idiomas y se convirtió en un símbolo cultural en naciones como Bosnia y Serbia. El pasado 29 de junio falleció en Miami, acompañada de sus seres queridos, Delia Fiallo, la madre de la telenovela latinoamericana. Yo sueño con la libertad de Cuba, sé que no la voy a ver, estoy muy mayor ya. Toda mi vida pensé que el mismo pueblo cubano iba a provocar que aquellos terminara esa pesadilla y fui perdiendo las esperanzas. Y hubo un artículo que yo escribí hace cuestión de un año o dos, que el artículo se llamaba Adiós Cuba, porque ya a mi edad ya yo sé que no voy a volver a Cuba. Bueno, pues en El Espejo no podíamos honrar la vida de Delia Fiallo, sino honrar también la vida y el trabajo de algunos de los intérpretes que trabajaron a su lado, que trabajaron con ella. Y quiero por eso presentar, y además nuestro espejo se ilumina, con la presencia de Lupita Ferrer, una gran actriz que además trabajó con ella en esa época, en ese círculo de oro que me estaba contando ahora de esa novela rosa. Muchísimas gracias, Lupita, por acompañarnos. Gracias, gracias, Mariana. La verdad es que me has conmovido con esa presentación. Tus presentaciones son explosivas. Y tenemos también a Carlos Mata, que nos acompaña. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Con muchísimo gusto. Lupita, yo quiero empezar contigo porque obviamente conociste a Delia muy bien, comenzaste a trabajar con ella, muy jovencita, desde los años 70. Cuéntanos un poco cómo era ese trabajo. ¿Cómo no? Mira, para mí es un honor que me hayas invitado a darme la oportunidad de hablar de esa gran mujer, de esa destacadísima escritora, intelectual, bueno, en fin. Mira, la primera vez que yo conocí a Delia, bueno, no la conocí en realidad, porque solamente veía los libretos de ella. Ella siempre vivió en Miami. Ella salió huyendo del comunismo ese terrible de Cuba. Bueno, entonces llegó a Miami. Nunca se movió de Miami. Pero ella me escogió a mí por esas cosas de casualidad, simplemente, para hacer, Mariana, lo que iba a hacer y el público. Una telenovela muy corta, porque en realidad yo lo que quería era regresar a México, donde yo había debutado en el cine con películas importantes y demás. Y yo quería regresar a México. También venía del teatro. Y esa telenovela fue Esmeralda. Impresionante. Mira, allí se juntaron varias circunstancias, amigos. Porque en realidad nadie sabía que eso iba a constituir un éxito. Nadie. Sobre todo yo y José Bardina, que fue mi galán en esa época, hicimos una pareja mágica. Que se repitió después. Y fíjate, te comento una cosa. Nunca hubo nada entre los dos. Yo incluso me casé, él también se casó. Pero en la pantalla había como un magnetismo especial. Entonces me tocó, no pude regresar a México, cambió mi vida completamente. Y me tocó hacer el ciclo de oro de la novela romántica. Novelas muy dulces, como tú bien lo dijiste, con un final rosa, pero también con mucho contenido. Y además, Marían y el público, es una cosa muy especial. Porque hasta ese momento, en Venezuela, se borraban las cintas de las telenovelas. Sí. Es que nunca se había visto que una telenovela de ningún país latinoamericano se pasara en el otro. Hasta que un cubano insigne se le ocurrió, que fue Enrique Cusco, y empezó a vender esmeralda. Y eso empezó la vorágine de todas las novelas, María Teresa, La Zulianita, en fin. Así que eso fue, y todo debido a la gran escritora de Elia Fiacho. ¡Guau! Impresionante. La verdad que esto da para hablar, pero muchísimos programas. Pero yo quiero pasarle la palabra ahora a Carlos, porque obviamente Carlos fue también uno de esos artistas que de alguna manera triunfaron de la mano de Delia y que aún siguen siendo recordados por muchos de esos papeles, a pesar de que tiene una extensísima también carrera. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, por favor. Bueno, igual que Lupita, que me da placer verla aquí, pues muy agradecido por la oportunidad de hablar de alguien tan importante para todo el público, no solamente de Latinoamérica, sino países del mundo entero, sino alguien tan importante para nosotros, los que tuvimos el privilegio y la fortuna y la bendición de trabajar. Definitivamente, Delia deja un enorme vacío en términos de que ella marcó historia. Realmente ella cambió el rumbo de las telenovelas o radionovelas de los años 60, 50, 40, qué sé yo. En mi casa no se veía televisión, sino estrictamente los programas infantiles. Pero, bueno, era un fenómeno en los países latinoamericanos, o sea, era absolutamente el horario imperdible, familiar. Y, por supuesto, yo he estudiado arquitectura y estaba muy vinculado a la música clásica, a la música rock y eso, pero no estaba para nada interesado en ser actor, o sea, no se me ocurría, mucho menos. De todas maneras, yo entro en el teatro por accidente, lo he contado muchas veces, pero no lo voy a contar ahora, porque se trata de Delia, y Delia ha sido un elemento, fue un elemento decisivo en términos de que yo he sido toda mi vida muy bruto para escoger lo que me conviene y no lo que me gusta. Y con Delia ya yo había hecho unas telenovelas porque eran papeles, digamos, secundarios, y no me comprometía, yo no quería ser ni protagonista, ni galán, ni nada de eso, yo no. O sea, yo sentía bastante rechazo por ese estereotipo. Ella me ofrece por primera vez un papel en Leonela, que yo acepté de feliz de la vida porque el personaje era un tipo, un rockero, que se enamora de una muchacha y eran dos jóvenes medio irresponsables y la madre de ella, que era Cecilia de Oiga Real, era una mujer muy bella, pero una mujer ya de casi 50 años, y esto era un par de locos que... Y obviamente se vinculaban a las drogas. Cuento esto porque parte de la característica fundamental de las novelas de Delia es que Delia realmente supo leer en el corazón de la gente. No era solamente lo que ella llamaba la decisión más importante de su vida, de la vida de la gente, que es la escogencia de pareja. O sea, esa cosa tan... Esa ilusión y a veces realidad, gracias a Dios, de tener el compañero, la compañera de tu vida con la que vas a formar una familia. Delia toda la vida creyó en la familia, creyó en el amor, creyó en los valores, si se quiere, éticos, morales, etc., sin ser una hipermoralista ni mucho menos. Y ella puso siempre esos ingredientes. Todas las telenovelas de Delia siempre tienen el componente de interés social. En el caso de Leonela, tuvo el atrevimiento, por eso te digo que es muy... Transgresora, en alguna forma. Transgresora. O sea, la trama principal es el protagonista violando a la protagonista en una borrachera. O sea, ¿cómo reivindicas tú un personaje así? Es muy difícil. Y sin embargo, la gente termina amando esa historia y perdonando eso. En el caso mío era la droga, el problema de la droga. Y termina reivindicando eso y no solamente eso, sino que ella muere, la muchacha muere de una sobredosis y a él le da la oportunidad con la madre de ella, lo cual era muy transgresor también. ¡Oh, me imagino! Y sin embargo, y entonces termina, además, es muy inteligente. Ella no es que el muchacho con la suegra... ...de poder dedicar este último programa de la semana a Lupita Ferrer, a Carlos Mata y a recordar esa vida de una de las reinas, o la reina indiscutible de las telenovelas. Pero yo quisiera seguir conversando contigo, Lupita, porque me imagino que a lo largo de tantos años a su lado tuviste muchas anécdotas, al menos una que recuerdas especialmente. Por supuesto, por supuesto, María. Mira, solamente brevemente, porque, claro, lo de Cristal, que fue, como tú sabes, el fenómeno social en España, junto al gran Carlos Mata y Janis Rodríguez, que la extrañamos hoy, en fin. Sí, pero yo anteriormente a eso, yo tuve una vida extraña, ¿no? Porque, bueno, de hecho, mira, Marían, estoy escribiendo mi biografía, que se va a llamar Lupita el desnudo, porque nunca he hecho un desnudo, pero ahora me voy a desnudar, pero de corazón. Cuando yo me casé con Hall Barclay, que fue un salto que yo di inmenso, porque de las telenovelas y todo, yo salté, en realidad, una película internacional, que fue Los hijos de Sánchez con Anthony Quinn. ¡Wow! Entonces, no, sí, para mí misma, eso fue una sorpresa. Bueno, después hubo problemas, no te creas. Pero, curiosamente, en esos días que yo estaba por casarme, o después, creo yo, de casarme con este gran productor de la película y lector, yo sentí como un deseo, una necesidad de llamar a Delia Fiallo. Y recuerdo que yo le dije, Delia, estoy aquí, estoy en Hollywood, estoy, no lo puedo creer, es rodeada de todo ese mundo que yo siempre soñé de grandes artistas, en fin. Y fíjate, hoy en día, analizando, ya he pasado muchos años, yo creo que yo la llamé en busca como de ese final feliz que yo estaba tan acostumbrada, tan psicológicamente adaptada a que la protagonista sufre y demás. Pero luego se empodera, se convierte y se une en amor. ¿Me entiendes? Que yo la llamé, imagínate, estando en Hollywood, ¿por qué llamé yo a Delia Fiallo? No lo sé. Tiene que ser... Pero hasta ese punto me influyó en mí. Claro, tiene que ser muy difícil después de haber vivido esa época de las telenovelas, de haber vivido los éxitos de las grandes telenovelas, donde triunfaban en rating en todos los sitios. Entonces, quizá, y siendo honestos, viendo la televisión que se hace ahora y viendo las telenovelas que se hacen ahora. Sí, bueno, tú sabes, este... No todas, porque todavía se sigue manejando el género, pero en una gran mayoría han cambiado mucho. Sí, han cambiado mucho y desde luego en la falta de algunos grandes escritores, aunque todavía quedan, ¿no? Pero bueno, como la señora Delia Fiallo. Pero yo considero que la novela también debe ser un reflejo de la vida misma, ¿no? En esa época que yo empecé a hacer las novelas con Delia Fiallo, era una época romántica, Mariana. Yo me acuerdo que yo salía, bailaba pegadito, bailaba boleros, escuchaba a José José, a... Bueno, a Luis Miguel, a... En fin, y hoy en día no. Entonces, tiene que reflejar un poco, en mi opinión, la novela, una dura realidad. Porque no estamos viviendo, me parece a mí, no sé qué opinas tú. Sí, 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 no, no, por supuesto son diferentes. Una era romántica. No, para nada. Para nada, ¿no? Ahora, si no te has tallado una gasolinera al comienzo de una película, no han matado a 57 y han salido... Exacto. ...no es como que no hubiera película. Sin embargo, yo también, como Delia, considero que han, ¿cómo se llama? Han exagerado un poco el hecho de estos narcotraficantes, que sí, en verdad, los han convertido casi en héroes. Cierto. Inclusive... Una mitificación bastante peligrosa. Incluso he llegado a ver que han afectado a los mismos artistas que lo hacen. Sí, es cierto. Tú has visto que personajes que han sido protagónicos de algunas de esas series se han visto afectadas. Sí. Pero quisiera pasar un segundo con Carlos. Y una de las cosas que Delia también se quejaba últimamente es incluso por el hecho de que algunos de los remixes de las nuevas adaptaciones de sus propias obras tenían un significado diferente. Carlos, ¿a qué crees tú que se debe? ¿A qué crees que se debe? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es... Sí, yo lo hablé mucho con Delia en los últimos años. Lo hablaba y le daba absolutamente la razón. Me dice que a ella le da mucha tristeza en lo que han convertido el material de ella, que le compraron los derechos. Pues le daba mucha indignación, mucha rabia, porque dice, eso no fue lo que yo quise transmitir. O sea, han desgiversado totalmente las cosas. Delia siempre estuvo comprometida, como lo decía antes, con eso, con tratar el tema del cáncer de mamá, tratar el alcoholismo, tratar el sacerdote que en un momento dado tuvo un desliz, en este caso con Lupita, que es fácil comentar un desliz. Era fácil, es fácil. Con Victoria, Victoria. Sí, yo entiendo al sacerdote en este caso, pues, pobrecito, se le parece... Victoria, pero definitivamente era... Eso no eran temas que se tocaban en las telenovelas tradicionalmente. Entonces, a ella le molestaba mucho eso a veces, que la compararan con todo el respeto que a mí me merece, porque yo respeto el trabajo de Kian con Corín Tellado. O sea, la diferencia es abismal. Absolutamente. O sea, Delia es una mujer graduada con honores en letras, en filosofía, en la adolescencia. Sí. De hecho, ella... Y la profundidad de las historias. Ella me decía, cuando yo no quería protagonizar, ella me tuvo que obligar a protagonizar Cristal. ¿En serio? Claro, porque ella me ofreció otro espacio y iba a cantar el tema y a protagonizar. Y un ejecutivo que Lupita conoce perfectamente, Radio Caracas Televisión, un hombre muy celoso, con muchos problemas, me dijo, mira, Carlos, te quieren que protagonices y cantes el tema. Pero o protagonizas o cantas el tema. Aquí las estrellas el canal, no tú. Oh, my God. Imagínate tú. Y le dije, mira, tranquilo, hermano, yo no quiero ser galán ni protagonista. Dame el tema ahí fuera. Y que fue Topacio, que lo hizo muy bien Víctor Cámara, mejor que yo seguramente, pero así fue. Y la segunda vez, ella me dice, ya yo había trabajado en Leonela. Entonces me manda a llamar y yo le mando a decir que muchas gracias, dile a Delia que estoy inmensamente agradecido porque yo no quiero ser galán, yo no quiero ser protagonista. Y me manda a llamar por el teléfono al quinto piso de Radio Caracas, ella estaba en Miami. Me dice, mi hijo, ¿por qué no quieres protagonizar? Elio Delia, de verdad, no sabe. Te beso los pies en gratitud, pero yo no me siento galán ni actuar con la ceja levantada y con la voz engolada. Yo no sigo para ello, yo vengo del teatro. Yo quiero ser, dame un asesino en serie, algo más interesante. O sea, y me dijo, esto ella hace reír, me decía, Carlitos, hazme caso, hijo, porque ya te trataba como un hijo. Y te tocó hacerle caso, te tocó agradecer. Ya tengo un minuto, pero te lo quiero dar a ti. ¿Cuál sería esa reflexión que nos deja Delia Fiallo? Mira, en un minuto te lo resumo, Marían. Delia fue una triunfadora completa, porque no solamente triunfó en su vida profesional, sino en su vida personal. Tuvo un matrimonio estable hasta el final, que ya quisiéramos muchas artistas tenerlo. Tuvo sus hijos, todos adorables, todos queridísimos, y tuvo su carrera. Entonces, ¿cómo logró? Yo creo, porque, bueno, solamente hubo una Delia Fiallo. Y ahí está su legado para nosotros, para reflexionar, nosotros los artistas también. Pues te quiero agradecer, infinito, que hayas estado con nosotros. Carlos Mata, muchísimas gracias también por habernos acompañado en El Espejo y habernos ayudado a conocer un poquito más a través de sus testimonios de la gran Delia Fiallo. de la gran Delia Fiallo. Gracias.